Entramos en materia y son esos consejos ya para la residencia por matrimonio. Así es, vamos a dar unos tips para residencia por matrimonio, Violeta. Fíjate que tenemos un sinnúmero de dominicanos casándose con extranjeros, dominicanas, dominicanas con extranjeros, y siempre viene la pregunta o la incógnita de qué hago, cómo hago mi proceso de residencia. Y vamos a hablar brevemente de los tres países más vistos o fundamentales, que es Estados Unidos, España y Canadá. Tenemos muchísimos matrimonios entre dominicanos y canadienses, europeos y estadounidenses. Entonces, el primer tip que debes de tener es que al momento del matrimonio, al momento de firmar un documento donde te haces esposa o esposo, o cónyuge de otra persona, debes de primero averiguar cuáles son los requisitos que pide esa oficialía del Estado Civil. ¿Qué pasa? Que tenemos matrimonios entre dominicanos y extranjeros, pero muchas veces esos extranjeros también son dominicanos. Es decir, que no necesita casarse como extranjero, porque tiene la doble nacionalidad. Y es uno de los principales, diría yo, de las principales preocupaciones que tienen las parejas, ¿me caso como dominicano o me caso como ciudadano norteamericano? Eso da igual. Para Estados Unidos, Europa, Cánada, no importa si te casas como dominicano o como extranjero nacional de uno de esos países. ¿Por qué? Porque es válido igual. Tienes la doble nacionalidad. O sea que es válido. Ahora bien, para casarte con un extranjero que no tenga nada que ver con República Dominicana, es sumamente imperativo que esa persona tenga el acta de nacimiento apostillada y el, si es divorciado o divorciada, el acta de divorcio también apostillada. Hay países que no son signatarios de la apostilla de la Haya por la Convención de Viena de 1961. No son signatarios, entonces no tienen apostilla. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos se busca el consulado dominicano más cercano. Por ejemplo, Cánada no es parte de la apostilla de la Haya. Allá no hay cómo apostillar. Entonces, ¿qué pasa si estás en Toronto? Vas al consulado dominicano en Toronto y te legalizan esa acta y ya es válida para poder casar. Lo puedes hacer también en Quebec y sin ningún problema te vas a poder casar. Segundo tip. El segundo tip es saber qué formularios exactamente debes llenar para la petición de residencia. Cuando hablo de qué formularios debes llenar, me refiero a que para Estados Unidos estamos hablando de unas 28 páginas de formularios. Y cada preguntita de esa es importante. Cada una, hasta el nombre, porque si pones una A por una B... Con una mal contestada se puede dañar el proceso. El proceso completo, por supuesto, se pierde el tiempo, se pierde el dinero, las ilusiones, porque tú cuando empiezas un proceso de residencia es ilusionándote. Tercero y no menos importante, saber cómo se realizan los pagos. Los pagos son muy, muy importantes. En estos países, señores, Europa, Estados Unidos y Canadá, si tú no realizas un pago, no te admiten un trámite. Entonces debes saber muy bien a dónde realizas ese pago. Y por último, y no menos importante... En casi siempre con depósito en el banco, me imagino. No, a veces son cheques en dólares y a veces por tarjeta de crédito. Que se manda por correo. Sí, por lo general. Y más con esta situación ahora. Así es. Y por último, y no menos importante, señores, es la entrevista consular. Ay, mamacita, cuánto quemado en la entrevista consular. ¿Dónde fue el primer beso? Dice ella, ay, fue en el malecón. Y dice él, ay, no, fue en la casa del primo de ella. Acuérdate, tú no te acuerdas antes de salir, ella se queda mirándolo conmigo. La historia tiene que estar bien contada. Óyeme, todo eso es el primer beso. ¿Y cómo se llaman los padrinos de su boda? Kika y Mario. Kika y Mario. Pero aquí no dice Kika. Aquí dice Altagracia. Ay, es que sí que le dicen a Kika. Yo no sabía cómo era que ella se llamaba Judy, yo te lo juro. Y muchas veces, ¿verdad? Sí, pero por él. Y esos consulos o personas que hacen este tipo de entrevistas son todos psicólogos, ¿sabes? La mayoría. Y los que no lo son, toman un curso especial. Déjame decirte que aquí vienen consules para el consulado americano. La doctora de Harvard. Sobre todo. No, no, no. No, y que además... Se la saben todos. Y que además, Alex, déjame decirte que tú sabes lo que hacen. Vienen consules, por ejemplo, de Nicaragua, Chile, Colombia, a tomar entrenamientos aquí. Sí, porque supuestamente México, China y República Dominicana están entre los países que más... Con mayor fraude migratorio por residencia. Así que ahí están los tips, señores. Recuerden que siempre debes buscar un abogado especialista en el área. Ojo con los llenapapeles, ojo con la gente que no está capacitada, un llenapapel quizá puede ser un formulario sencillo, pero ya cuando se trata de este tipo de cosas... Claro, que es toda una asesoría. No, no, no. Y que además es tiempo, es dinero, son ilusiones, es un cambio de vida. Entonces hay que asesorarse. Recuerden que orientarse es primero. Vamos a ponerlo.